Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabaharlal-Neru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 9 del paper 11 que se titula Teatro y poesía realista y naturalista. El objetivo de este módulo es tener una breve idea de los rasgos esenciales del teatro y poesía realista y naturalista. Entender la situación social y política de la época y su influencia sobre la literatura del momento. Echar un vistazo a sus representantes más destacables. La lírica naturalista y realista. La segunda mitad del siglo XIX vio el surgimiento de la lírica naturalista y realista. Esta lírica se ve vinculada con la literatura de tesis prevaleciente de aquella época. Demuestra los aspectos dominantes de los otros géneros literarios del tiempo. Son muy comunes los poemas de tipo filosófico y social. Abundan los elementos negativos y contienen muchos detalles y descripciones. Muchas veces el poeta recurre al uso de los elementos alegóricos. Esta corriente rechaza el espíritu y el estilo romántico. A menudo el lenguaje utilizado se inclina hacia lo prosaico. La poesía se ve influida por el ámbito sociopolítico. Es un tiempo polémico y vitalista y la poesía es su reflejo. Manifiesta las inquietudes y ansiedades internas y juega un papel clave para la clase burguesa. La poesía asimila estas demandas y exigencias burguesas de defender su valor moral. Sobre todo en la etapa inicial vemos la predominancia de los gustos burgueses en la composición de este género literario. En esta época se ve un aumento en los medios para la difusión de la poesía, así como un aumento en el índice de alfabetización. Como resultado, más gente de diversos sectores del país tienen acceso a esta literatura. La poesía se adapta según los cambiantes demandas de una variedad de tipo de público. Como consecuencia de la demanda social, abundan los poemas circunstanciales. También son comunes los poemas satíricos. El rasgo esencial de esta época es el hibridismo y se caracteriza por la variedad. Digamos que hay incluso una cursilería procedente de la burguesía que caracteriza la obra lírica. Es decir, en concordancia con la demanda de tipo de lectores, predomina la aceptación y lo cursi. La poesía se fusiona con el sector burgués y sus circunstancias y demandas. Domina el uso social de la poesía. Es la etapa de la evolución del romanticismo hacia el realismo literario. La poesía naturalista y realista critica algunos aspectos de la tendencia romántica. Esto incluye una crítica de su concepto del lenguaje poético. Rechazan la gran preocupación formal característica de la lírica del romanticismo. Los poetas realistas atacan su excesivo individualismo. En su lugar, adoptan temas filosóficos. Por lo tanto, a pesar del rechazo de los rasgos del romanticismo, no hay una ruptura violenta de esta corriente en la poesía como había ocurrido en la novela. Es decir, pese al alejamiento de las características de la tendencia romántica, son perceptibles huellas de esta tendencia hasta el final del siglo. Es posible ver una degeneración de algunos aspectos. A veces se percibe un sentimentalismo excesivo en los poemas. Dos poetas destacables de esta corriente son Ramón de Campoamor y Gaspar Núñez de Arce. Vamos a hablar ahora de Ramón de Campoamor. Ramón de Campoamor y Camposorio nació el 24 de septiembre de 1817 en Navía, Asturias. Fue un poeta español del realismo y estudió latín en Puerto de Vega. Luego cursó filosofía en Santiago de Compostela. Estudió lógica y matemáticas en Madrid e ingresó en la Real Academia Española en 1862. Además de dedicarse a la literatura, también fue político. Criticaba la gloriosa, es decir, la revolución de 1868. Murió el 11 de febrero de 1901 en Madrid. El lenguaje que utiliza es perceptiblemente prosaico. Hay claridad en su narración, en la que predomina lo conceptual. Se caracteriza por una sencillez de expresión, alejándose del romanticismo. Es decir, se aleja de lo grandilocuente para centrarse en lo cotidiano. Rechaza el lenguaje poético exaltado. Sus poemarios se componen de una lengua despojada de ornamentación. Utiliza expresiones directas y coloquiales. Se percibe un escepticismo en sus obras. A veces recurre al uso de la ironía. También se ve la presencia del humor. Su poesía es un retrato de las actitudes sociales de su época. Es evidente su tradicionalismo religioso. Sus poemas adoptan el tono de filosofía sentimental. Otorga cierto dramatismo a sus palabras. Sus publicaciones más famosas incluyen Dolores, Pequeños poemas y Las humoradas, de 1886. Vivir es dudar es uno de los poemas famosos de la colección Dolores. Dice lo siguiente. Si vivir no es dudar, prenda querida, decidme en tan mal fuerte, ¿es el fin de esta vida nuestra muerte? ¿O es la muerte el principio de otra vida? Porque es nuestra existencia turbio-fanal de inescrutable esencia, pues cual luz mortecina, solo bordes de sombras ilumina. Siguiendo la esperanza, quien lo alcanza una vez, frágil la alcanza. Si el aire sombra hiciera, como la sombra de los aires fuera, lloramos la partida de esta que vuela inconsolable vida. Y es, en la humana suerte, la vida el pensamiento de la muerte. Nuestros pérfidos cantos, preludios, son de venideros llantos, que es el dolor la puerta, la que el gozo al pasar nos deja abierta. El mayor bien gozado jamás es grande hasta que ya es pasado, pues solo en la memoria es grande al parecer la humana gloria. Y en tan vil confusión, prenda querida, nadie sabe inquirir en mal tan fuerte, si es el fin de esta vida nuestra muerte, o es la muerte el principio de otra vida. Vamos a ver a continuación otro fragmento, esta vez de su obra Humoradas. Y dice así No tengáis duda alguna, felicidad suprema no hay ninguna. Aunque tú por modestia no lo creas, las flores en tu sien parecen feas. Te pintaré en un cantar la rueda de la existencia. Pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y ahora vamos a pasar a otro de los poetas que se llama Núñez de Arce. Gaspar Núñez de Arce, poeta y político español, nació en Valladolid el 4 de agosto de 1834. Estudió en Toledo y Madrid y fue gobernador civil de Barcelona. También fue ministro de Ultramar con el partido de Sagasta. Fue cronista de la guerra de África. Escribió obras teatrales y poemarios. Ingresó en la Real Academia Española en 1874. Y falleció en Madrid el 9 de junio de 1903. Se caracteriza por el uso del estilo retórico. Sus expresiones parecen prosa escrita con gran sonoridad. Se percibe también cierto escepticismo en su obra. Sus poemas son en rima y abraza una sencillez expresiva. A diferencia de Campoamor, no adopta el prosaísmo en su estilo. Cuida mucho del ritmo y hay una fluidez en su expresión. Sobresale el cuidado de la forma y hay gran abundancia de las descripciones. Sus obras se clasifican como poesía civil. Recurre al uso de elementos y expresiones que otorgan una grandiosidad a su obra. Su poesía se ve marcada por sus inquietudes políticas. Los poemas son una expresión de las condiciones sociales del periodo. El tema de la duda aparece a menudo. También se ven temas religiosos, políticos y morales. Hay una gran diversidad en su producción poética. Escribe tanto, pues, poemas sociales como políticos y poemas románticos. Hay poemas pacifistas y hay poemas que tratan del tema de la pérdida de la fe religiosa. Gritos del combate apareció en 1875. Es su primer libro y una de sus producciones poéticas más famosas. Este libro también ha sido criticado por estar cargado de artificiosidad política. Es evidente el pesimismo del autor en sus versos. Uno de los poemas más célebres de esta colección son La colección se llena de reiteraciones de temas e imágenes. Y el libro trata el tema del sexenio revolucionario y el consecuente horror en que vivió la clase burguesa. La obra Raimundo Lulio, de 1875, se escribe en tercetos encadenados. Sus otras publicaciones líricas incluyen La selva oscura, La última lamentación de Lord Byron, Idilio, La pesca y El vértigo. Además de la poesía lírica, compuso también muchas obras teatrales. A menudo colaboró con Antonio Hurtado para escribir dramas. Entre sus dramas hay uno muy famoso llamado El haz de leña, del 72. Es un drama histórico, donde se ven sobrepuestos rasgos poéticos. Aquí tenemos algunos fragmentos del poema A Darwin, de este poeta. Vamos a leer cinco estrofas. Dice así, la primera. Gloria al genio inmortal, gloria al profundo Darwin, que de este mundo penetra el hondo y pavoroso arcano, que, removiendo lo pasado incierto, sagaz ha descubierto el abolengo del dinámico estrofadoso. ¿Puede el necio exclamar en su locura, yo soy de Dios, hechura, y con tan alto origen, darse tono? ¿Quién que estime su crédito y su nombre no sabe que es el hombre la natural transformación del mono? Estrofa 3. Con meditada calma y paso a paso, cual reclamaba el caso, llegó a tal perfección un mono viejo, y la vivaz materia por sí sola le suprimió la cola, le ensanchó el cráneo y le afeitó el pellejo. Estrofa 4. Esa invisible fuerza creadora, siempre viva y sonora, música, verbo, pensamiento alado, Ese trémulo acento en que la idea palpita y centellea, como el soplo de Dios en lo creado. Estrofa 5. Hablo de Dios porque lo exige el metro, mas tu perdón, impetro, oh formidable secta darwiniana, ese sonido como el sol fecundo, que vibra en todo el mundo y resplandece en la palabra humana. El poema es bastante largo y sigue haciendo alusiones a la obra de Darwin y a Dios. Vamos a pasar ahora a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el teatro naturalista y realista. Es una tendencia de la segunda mitad del siglo XIX que se centra en los personajes y la acción. Las teorías relacionadas con el teatro naturalista son de tipo científico, pretende representar la realidad de manera fiel. También se adentra en la interioridad humana y social, se aleja del romanticismo. El teatro se adaptó según los cambios en la sociedad. Estas transformaciones, como ocurrió con la poesía, se vinculan con las exigencias de la clase burguesa. Se ve un gran protagonismo de este sector en las obras. Madrid formó el centro principal de la actividad teatral. Es el sitio de las innovaciones teatrales. Formó el punto de la difusión a otros lugares de España. Las compañías teatrales madrileñas participaron en giras por otras provincias. Aportaron nuevas novedades, valga la redundancia. Estos repertorios tuvieron gran éxito en la transmisión de las técnicas y los estilos nuevos. Y Barcelona y Madrid fueron los centros neurálgicos de actividad editorial teatral. Las nuevas técnicas se basan en el realismo escénico. La escenografía se compone teniendo en cuenta las leyes de la perspectiva. El teatro se clasifica por su heterogeneidad e hibridismo. Resulta en gran diversidad de manifestaciones. Así que es difícil la generalización. Hay una división del público que va al teatro. Deja de ser interclasista. Distintos grupos sociales, divididos en las clases bajas, la burguesía y la aristocracia, acuden a diferentes géneros de representaciones. Este periodo vio disminuir la asistencia de las obras áureas. Se limitó a una audiencia aristocrática y de clase media-alta. Por otro lado, aumenta la demanda por los géneros musicales. Entre el pueblo llano se populariza el género chico. Son muy comunes el drama histórico, la comedia político-moral, la alta comedia y los géneros musicales como la zarzuela o la ópera bufa. Se ve la introducción de moralidades en los dramas históricos. Es la época de la construcción de teatros como el Real de 1850, la zarzuela del 56 y el Novedades del 57. También florecieron los cafés cantantes, los cafeteatros y los teatros de verano en Madrid y otras provincias. José Echegaray y Manuel Tamayo Ibao y Bosch son dos figuras destacadas del teatro de la segunda mitad del XIX. Vamos a hablar brevemente de José Echegaray, ingeniero político y escritor español, nacido en 1832. Es una de las figuras más destacadas del teatro de la restauración y estudió en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Le fue concedido el Premio Nobel de Literatura en 1904, decisión criticada por la juventud literaria, sobre todo por los miembros de la generación del 98. José Echegaray falleció en 1916 en Madrid. Se relaciona a Echegaray con el neoromanticismo. El teatro romántico pone en uso los rasgos dramáticos y espectaculares del teatro romántico. Hay abundancia de conflictos melodramáticos en sus obras. Retrata un mundo trágico. Ha sido criticado por la exageración de las catástrofes y las reacciones de los personajes. Se critica por utilizar elementos superficiales del romanticismo, centrándose en lo efectivo. El eje central de sus obras gira alrededor de una angustiosa búsqueda de la verdad. A diferencia de la tendencia romántica, esta búsqueda se centró en una verdad ideal. La verdad de Echegaray es dolorosa. Es una verdad que ha estado escondida desde hace mucho tiempo, pero que su descubrimiento no trae la felicidad. Al contrario, resulta en nuevos esfuerzos por parte de los personajes de esconderla y enterrarla. Esta angustiosa búsqueda de la verdad se vincula estrechamente con el silencio. Desean ocultar esta verdad en un nuevo silencio. Y por eso se centran en la ambigüedad de la verdad. Plantea la confusión entre la verdad y la mentira. Y el desenlace a veces desarrolla el enfrentamiento entre varias verdades. También es muy común el tema de la locura real o supuesta. Entre sus obras teatrales se pueden destacar la locura o santidad, el loco Dios, la esposa del vengador, en el seno de la muerte, el hijo de don Juan y Mariana. Vamos a pasar ahora a hablar de Manuel Tamayo y Vos, dramaturgo español nacido en 1892 en Madrid. Fue hijo de los actores José Tamayo y Joaquina Vos y entró en contacto con el teatro a una edad muy temprana. A los 19 años se casó con la sobrina del gran actor Isidro Márquez, María Amalia Márquez, e ingresó en la Real Academia en el 59. Además fue director de la Biblioteca Nacional y falleció en Madrid el 20 de junio de 1898. Sus obras teatrales se adhieren a una ideología conservadora y reaccionaria. Su tradicionalismo va en aumento y llega a ser más reaccionario en sus últimas obras. Muchas de sus obras tienen como tema las ideas centrales del carlismo. Adopta un tono nostálgico para hablar del pasado heroico. Alaba el trono y exalta el altar, defendiendo los valores tradicionales. También se puede percibir elementos de xenofobia. Aboga los ideales de Dios, patria y trono. Sus piezas tienen un fin doctrinario. Se centran en la didáctica moral, con un tono moralizante. Sus piezas contienen sermones sobre la moral social. A menudo sus comedias morales manifiestan su crítica de la mentalidad burguesa que floreció en aquella época. Sus piezas incluyen la comedia moral y de tesis, cuadros históricos y comedia realista con costumbres. Realizó su primer éxito con el estreno de su obra Virginia en el 53. Una tragedia neoclásica basada en el mito romano de Virginia, cuya madre la mata para preservar el honor. Otras de sus obras son Locura de amor, Madre e hija, La bola de nieve, Lances de honor, Los hombres de bien o No hay mal que por bien no venga. Y ahora vamos a hablar brevemente de la zarzuela. La zarzuela nació en el siglo barroco y llegó a su auge en la mitad del siglo XIX. Es un género lírico teatral particular de España. Contiene cantos, coros, declamaciones y partes instrumentales. Este género escénico recibe su nombre del Teatro de la Zarzuela, donde se representó por primera vez. También se denomina la ópera cómica española. Entre sus compositores tenemos a Miguel Marqués, Manuel Fernández Caballero o Ruperto Chapí. Se caracteriza por su melodramatismo. Lo visual es de suma importancia. Abundan los regionalismos y modismos. Recurre mucho al uso de la jerga popular, lo que aumenta su fama entre las masas. Es un verdadero espectáculo que se apoya en las raíces musicales españolas. Hay representaciones de las categorías sociales y regionales. Lo que hace la zarzuela es esconder la hostilidad y conflictos de la época. Y en su lugar se basa en la armonía. No hay una concordancia entre la representación y la realidad. Simplifica la realidad retratando estereotipos. Ignora los aspectos psicológicos retratando figuras tipificadas de la sociedad. La zarzuela se divide en género chico y género grande. El género chico solo contiene un acto y el género grande cuenta con dos o más actos. Y esto ha sido todo en el tema de la poesía y el teatro costumbrista. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.